Y así, pues hemos estado escuchando de la noche a nuestro hermano, el evangelista Israel Barreto Así que es un placer de nuevo dejarlo aquí Conte a ustedes el evangelista Israel Barreto, directo de Pennsylvania Un aplauso para el Señor, amén Gloria a Dios Él es bueno Y para siempre es su misericordia Saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Como dijo el pastor, mi nombre es Israel Barreto Reciben saludos de mis padres y mis pastores Elizabeth y Aurelio Barreto Que pastorea en la iglesia Faro de Luz en la ciudad de Newark, New Jersey No ando solo, ando con mi mamá de esposa Voy a pedir que ella pase salud en esta tarde Como ella desea, Gloria a Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios, hermano, que el Señor le bendiga Señor le bendiga más El de sumo gozo va a estar aquí en esta tarde compartido con ustedes Alabando y glorificando el Santo En este video en nombre del Señor juntamente con ustedes Aleluya Donde yo sé que el Señor va a hacer grandes cosas La palabra dice que esto va de gloria en gloria y de poder en poder Aleluya Lo que pasó ayer ya ha pasado Y el Señor tiene algo nuevo para ti y para mí en esta tarde ¿Cuánto lo creen? Depende de cada uno de ustedes si lo van a recibir Gloria a Dios Prepare su mente, su corazón, su espíritu Para recibir todo que el Señor tiene preparado para usted en esta tarde Gloria a Dios, que Dios le bendiga Gloria a Jesús También reciben saludos de vuestros hijos Tenemos tres hijos, mi hija Rebeca, mi hijo Elías y mi hijo Josué Esa es la tribu de Israel, Gloria sea en nombre del Señor Ayer se me pasó, recibo un saludo del pastor José Lugo No sé si se recuerda de él Uno alto, el treguiñito Gloria a Jesús, le manda saludo a esta iglesia Gloria sea en nombre del Señor Así de pies, abren su Biblia en el libro de San Juan El Evangelio según San Juan, capítulo 4 Vamos a leer un poco de la palabra en esta tarde Espero que no le molesten Gloria sea en nombre del Señor El Evangelio según San Juan, capítulo 4 El Evangelio según San Juan, capítulo 4 Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 8 El Evangelio según San Juan, capítulo 4 Y el Evangelio según San Lucas, capítulo 8 Vamos a leer en Juan primeramente Capítulo 4, verso 20 Una palabra muy conocida San Juan, capítulo 4, versículo 20 Cuando lo tenga me responde con un amén fuerte Si no lo tiene, diga aleluya Siga buscando, gloria a Jesús San Juan, capítulo 4, Lucas, capítulo 8 Vamos a leer en el Evangelio según San Juan Verso 20 Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe de adorar Jesús le dijo Mujer, créeme Que la hora viene cuando ni en este monte Ni en Jerusalén adoráis al Padre Mira lo que dice el verso 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis Vosotros adoráis lo que no sabéis Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre En Espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es Espíritu Y los que le adoran en Espíritu y en verdad Es necesario que adoren Lucas capítulo 8 Una palabra también muy conocida Verso 41 Aquí vamos a leer un poquito Pero ya mismo entramos en la palabra San Lucas capítulo 8 Verso 41 Cuando lo tenga me responde con amén fuerte Amén Y dice así Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga Y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años Que estaba muriendo Y mientras iba La multitud le oprimía Pero una mujer que padecía de flujo de sangre Desde hacía 12 años Ahora hago pausa Porque note bien La niña tenía 12 años Y esta mujer estaba enferma por 12 años Y que había gastado en médicos Todo cuanto tenía Y por ninguno había podido ser curado Se la acercó por detrás Y tocó el borde de su manto Y al instante se detuvo el flujo de sangre Entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos Dijo Pedro Pedro Y los que estaban Maestro La multitud te aprieta Y oprime Y dices ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo Alguien me ha tocado Porque yo he conocido Que me ha salido Poder de mí Verso 49 Estaba hablando aún Cuando vino uno de casa Del principal de la sinagoga A decirle Tu hija ha muerto No molestes más al maestro Oyéndolo Jesús Le respondió No temas Quería solamente Y serás salvo Entrando en la casa No dejó entrar a nadie consigo Sino a Pedro A Jacobo A Juan Y al padre Y a la madre de la niña Y lloraban todos Y hacían lamentaciones por ella Pero él dijo No lloréis No está muerta Si no que duerme Verso 54 dice Mas él tomándole de la mano Clamó diciendo Muchacha Levántate Gloria sea el nombre del Señor Yo creo que tú le des la mano A el que está a tu lado Y dile Diga al que está a tu lado Dios va a levantar Una generación En el espíritu Y en verdad Dígaselo a tres personas Dios levantará Una generación En el espíritu Y en verdad Diga al que está a tu lado Hace falta las dos cosas Dígalo Hace falta las dos cosas Hace falta espíritu Y hace falta verdad Gloria sea el nombre del Señor Ponga su bilia en la silla Levanta sus dos manos En señal de victoria Yo siempre digo Que solamente los campeones Pueden levantar sus manos Quisiera ver Cuantos son campeones En esta tarde Eleva una oración Al Señor Padre en el nombre de Jesús Estamos ante tu presencia Señor amado Dándote gracias Aleluya Aleluya Ojalá 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 Cansado de huir Palabras de hombre Señor Hay una sed de huir Palabra tuya Solamente tu palabra Levanta las manos caídas Solamente tu palabra Restaura las vidas Solamente tu palabra Seca toda lágrima Solamente tu palabra Cambia lamento En baile Dios amado Pero acompañado Con esta palabra Un mover de tu espíritu Una unción fresca Una doble porción En esta noche Lo que pasó Pasó Pero hoy Tu ha establecido Este día Día de victoria Día de poder Y día de autoridad Aleluya Predicaré tu palabra Dios amado Ni añado Ni le quito Lo que pongas En mis labios Hablaré En el nombre de Jesús Si siente la presencia De Dios Eleva una adoración En esta tarde Gloria Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Aleluya Se pueden sentar Mis amados Hay una presencia Linda en este lugar Aleluya Gloria a Jesús Aleluya La conversación Entre Jesús Y la Samaritana Es una conversación Muy común Más embargo Es muy interesante De la manera Que comienza Comienza con el maestro Simplemente pidiendo Un vaso de agua Y termina la conversación Terminando En adoración Hay algo muy interesante Que esta mujer Declara Que donde estaba El pozo de Jacob En ese monte Era donde ellos Adoraban al Señor Más sin embargo Más sin embargo Declara que La generación Y el pueblo Israel Adoraban En Jerusalén Dejando entender Que este pueblo De Samaria Adoraban a Dios De acuerdo A la experiencia De un hombre De un hombre Llamado Jacob Estaban adorando A Dios De acuerdo De la experiencia De otros Dejando entender Que su adoración No estaba sujetado A algo que ellos Habían experimentado Si no estaba sujetado A la experiencia De otro Es aquí Donde Job Declara una cosa Y dice Mientras está pasando Por su crisis Después que Dios Habla en su corazón Job dice Estas palabras De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos Te ven Dejando declarar Job Yo te servía De acuerdo De las experiencias Que había oído De ti Había oído Como tu sanaba Había oído Como tu levantaba Había oído Como las maravillas Tu manifestabas Tus maravillas Pero ahora Te estoy viendo Cara a cara Ahora mi adoración Cambia Ya no adoro Por las cosas Que he oído Ya no te sirvo Por la experiencia De otro Si no te sirvo Porque te ha visto Con mis propios ojos En esta tarde Yo no sé Por qué tú adoras O sirves al Señor Quizás tú le adoras A causa de la experiencia O la manera Que Dios Ha trabajado A otra persona Pero es una cosa Adorarlo Por lo que ha hecho Con otro Es otra cosa Adorarlo Cuando él hace Algo contigo Mi arma Te alaba Dios En esta hora Es bueno Levantar la mano Porque oíste Que Dios Sanó A fulano Y lo levantó Del hospital Pero no se compara A la alabanza Que sale de tu boca Cuando tú experimentas El Dios Que sana En tu vida Mi arma Te alaba Dios En esta hora Es una cosa Adorar a Dios Porque ve Que Dios Ha prosperado A otro Pero es otra cosa Adorarlo Cuando tú has visto La prosperidad Con tus propios ojos Dios quiere llevar Nuestra vida De adoración A un otro nivel Donde no solamente Estamos contentos De lo que Dios Está haciendo Con los demás Si no estamos Agradecidos Porque hemos visto La gloria de Dios Con vuestros propios ojos Mi hermano Es algo grande Cuando Dios Arce Algo especial En tu vida ¿Por qué? Porque cuando la gente Te preguntan ¿Por qué tú le sirves? ¿Por qué tú lo adoras? ¿Por qué tus padres Lo adoraban? ¿Por qué viste Que Dios hizo algo Con otras personas? No Tú le puedes decir De oídas Lo había oído Pero ahora Mis ojos Lo ven Mi arma Te alaba Dios En esta preciosa tarde Es aquí donde Jesús le dice Ustedes adoran Lo que no saben A lo profundo Ustedes están adorando De la experiencia De otros Todavía ustedes No han experimentado El poder de Dios Adoran Por lo que no saben Más sin embargo A Dios no le molesta Este tipo de alabanza Porque es este tipo De alabanza Donde tú dices Aunque no ha hecho Nada conmigo Como quiera Te voy a adorar Mi arma Te alaba Dios Porque vivimos Una generación De nuestra alabanza Está sujetada De dos cosas O adoramos Por lo que Él hizo O adoramos Por lo que Él va a hacer Mi arma Te alaba Dios Por ahí un cierto grupo Que dice Aunque no hizo Y aunque no hará Él seguirá siendo Digno de la alabanza Mi arma Te alaba Dios En esta hora Oh gloria Dios en esta hora ¿Cuánto puede levantar La mano Aunque no ha visto nada? ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Rey de Reyes Y Señor de Señores Y no importa Donde yo me encuentre Él es digno De esa alabanza Y Él es digno De esa adoración Aunque no me sane Lo alabaré Como quiera Aunque no tengo casa Lo alabaré Como quiera Él es Rey Y a Dios le canta esto Le encanta Cuando ve un pueblo Que a su alabanza O a su adoración No está sujetado En lo que ha visto Si no Están contentos Porque tienen el privilegio De adorarlo Diga el que está a tu lado Es un privilegio Adorarlo Diga el que está a tu lado Tú eres privilegiado Estar aquí sentado A mi lado Tú tienes un privilegio Porque hoy Tú puedes llegar A un lugar Como este Y el que está a tu lado No se va a molestar Si tú levantas la mano Mi arma Te alaba a Dios En esta hora Tú tienes un privilegio Porque hoy Mientras otros Anhelan cantar Como usted canta Le doy gracia a Dios Donde estoy en un país Donde libremente Puedo cantar a mi Dios Y puedo adorar Al Rey de Reyes Tengo un privilegio En esta tarde Más sin embargo El anhelo de Dios Es que tengamos Experiencias Vamos a cambiar Esa frase No experiencia Sino que tenga Intimidad con Él Crea mi hermano Nadie se descarría Por falta de experiencia No sé si dije esto La última vez Que estaba aquí Pero muchas veces Cuando vemos gente En el mundo Dicimos Está en el mundo Porque nunca tuve Una experiencia con el Señor Está descarriado Porque nunca tuve Una experiencia con el Señor La verdad del caso Si tú vas A un descarriado Que antes predicaba Te va a decir Yo predicaba Si tú vas A un descarriado Que antes danzaba Y hablaba en lengua Te va a decir Yo danzaba Y hablaba en lengua No está descarriado Por falta de experiencia Me recuerdo Un día que estaba Recordándome El poco pelo que tengo Gloria a sea El nombre del Señor Y cuando estaba hablando Me encontré con un joven Que era un líder Impresionante Una palabra profunda Una unción increíble Y me declaraba Todo lo que hacía Yo me recuerdo Cuando me tiré En cinco días de ayuno Yo me recuerdo Cuando estaba delante De cincuenta jóvenes Yo me recuerdo Cuando yo predicaba Yo me recuerdo Y comencé a aprender algo Que él no se descarrió Por faltas De experiencias Él había sentido El poder de Dios Él había predicado La palabra Él fue líder Él no se descarrió Por falta de experiencia Se descarrió Por falta de intimidad Oh gloria a Dios En esta hora Hay una gran diferencia En tener una experiencia Con Dios Y estar íntimo Con el Maestro Oh se me fueron La gente aquí Secreta Baje el 6 para abajo Te tira de rodillas Y diga Señor Estoy enamorado de ti Haga lo que te da la gana Oh gloria a Dios En esta hora Diga el que está a tu lado Enamórate de Dios Por favor Enamórate de Dios Por favor No una experiencia Sino intimidad con Él La causa número uno De divorcios En esta nación No es por falta de experiencia Alaba Es por falta de intimidad Es aquí donde comprendo Cuando Jesús dice Obradores de iniquidad No os Conozco Tú eres Dios omnisciente Que conoce todas las cosas Como tú dices No os Conozco Alaba Como es eso Que tú no lo conoces Porque la palabra Conocer ahí Es la misma palabra Donde dice en Génesis Y Adán conoció A Eva Mi alma Te alaba Dios Es una expresión De intimidad No os Conozco Nunca estuve Íntimo Contigo Mi alma Te alaba Dios Nunca me enamoraste Con tus palabras No me llamaste El rubio Alabanza Rey que vive No me dijiste Que yo era el rosa De Saró Mi alma Te alaba Dios No me dijiste Que era el lirio De los valles Nadie quería alabar a Dios Cuando fue la última vez Que enamoraste Tu Dios Y le dijiste Dios Tú eres grande Oh aleluya Tú eres poderoso Tú eres el alfa Y eres la omega Tú eres el principio Tú eres el fin Tú eres el alfa Tú eres Jehová Rafa Nadie puede alabar conmigo Tú eres Jehová Nisi Tú eres Jehová Ra Tú eres Jehová Si que no Tú eres Jehová Shama Tú eres el hijo Que el Dios viviente Enamora a tu Dios Enamora a tu Dios Usted adoran Los que no saben Por ahí aquellos que adoran Los que saben Más sin embargo Su adoración Se ha convertido Un patrón Son aquellos que dicen Yo conozco a Dios Ten cuidado con esa Yo si lo conozco Mira lo que Jesús Jesús no está hablando de él Está hablando de su pueblo Ustedes El pueblo de ustedes Adoran lo que no saben Nosotros Hablando de su pueblo Adoramos lo que sabemos Pero hay un problema Que pensamos que lo conocemos Tanto que nuestra adoración Se ha convertido Un patrón Yo sé cuando Debo de levantar la mano Todavía no Todavía no Ahora Gloria a Dios En esta Sé cuando Debo de decir El Gloria a Dios Espéralo 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 Gloria a Dios Sé cuando Debo de danzar Alaba Mi alma Te alaba Dios Se me fueron La gente aquí Ahora ¿Por qué? Porque lo conozco Yo sé lo que le gusta Es aquí donde Aprendí de otro Predicador Que decía Que cuando Pablo Dijo A fin de conocerlo Y me impacta Como el predicador Dice Pablo que escribió Tanto de él Declara que todavía No lo conocía A fin de conocerlo Ten cuidado Que tú llegues A una etapa Que lo conozcas Tanto Que ya nada Te sorprende De Dios Yo no sé A quién estoy Hablando aquí Que cuando llega El servicio Ya nada Te impacta Ya nada Te mueve Está ahí rígido Callado Serio Nada te mueve Hace tiempo No lloras Mi alma Te alaba Dios Hace tiempo No te tiran El suelo Con lágrimas En tus ojos Diciendo Gracias Señor Porque me amas Hace tiempo No te sacude El moño Alábelo Si quieres Gloria a Dios En esta hora Tiene que llegar Esos momentos Mi amado Donde tú Te desnuda Completamente Ante la presencia Del Señor Aunque te critican Como David David dijo Danzaré desnudo Mi alma Te alaba Dios Danzaré desnudo Ten cuidado Cuando llegan Los servicios Y nada Te conmueve Nada Te impacta Nadie te hace Otro servicio Más Aleluya Y ese era El problema Los samaritanos Adoraban Lo que no sabían Y su pueblo Eran tan Formados Sabían Los requisitos Sabían Que tenía Que hacer El sacrificio Es aquí Cuando Dios Dice Más obediencia Que sacrificios Tienen Tienen El formato Pero No hay Intimidad Saben La hora De comenzar Pero ya No hay Relación Ya no Hay nada Impostáneo Todo es Rutina Todo es Lo mismo Todo es Patrón No estoy Hablando Que tenemos De estar Fuera de Orden Claro Hay un Orden Pero que Ese Orden No se Convierte En un Patrón Son dos Cosas Diferentes Orden Es una Cosa Patrón Es otra Cosa Es aquí Donde Él dice Pero viene Una generación Que me Adorará En espíritu Pero también En verdad Una generación Que me Conoce Una generación Que sabe La verdad Mas sin embargo También se mueve Al ambiente Espiritual Es aquí Donde vemos Estos tipos De congregaciones Está la congregación Que el del culto Del comienzo Al final Es todo Espíritu Gente Brincando Danzando Hablando En lengua Tirando Sobre el piso Pero Le hace Farta La verdad Mas en otros Lugares Hay verdad Pero no hay Espíritu Es aquí Es aquí Donde la gente Donde la gente Dice Me gusta Ese predicador Porque te gusta Mira la unción Que está sobre él Y el otro dice Pero a mi no me gusta Porque no tiene palabra Pero después está el otro grupo Me gusta ese predicador Porque Porque mira la palabra Que tiene Que bueno Pero que pasa No tiene espíritu El problema El problema es que Se ha dividido Lo que Dios Desea Dios nunca Intentó Dividir el poder Con la palabra Son dos cosas Que andan juntas Hace falta una generación Que conozca De Gens y Apocalipsis Pero cuando los demonios Los vean Tengan que correr Mi arma Te alaba Dios En esta hora Hace falta una generación Que está bien fundada Sobre la palabra Pero no es tan opaca El mover del espíritu Sé la palabra Conozco la palabra Tengo la verdad Por dentro Pero también Practico la verdad Gloria sea En el nombre del Señor Y yo le doy Gracias a Dios Porque anoche me gocé Y la primera vez Que vine aquí Me gocé Porque vi un pueblo Que le canta la verdad Pero también vi un pueblo Que le gusta brincar Cuantos pueden alabar a Dios En esta hora Y esa es la generación Que Dios busca Una generación En espíritu Y en verdad Nos encanta la palabra Pero también Queremos ver La manifestación De esa palabra Cuanto dicen amén En espíritu Y en verdad La combinación Tengo la revelación Pero tengo la unción Tengo el fundamento Pero también Siento el mover Esta es la generación Que Dios quiere levantar Es aquí donde La historia De la mujer De flujo de sangre Y esta niña Enferma No se ve Igual La palabra dice En el libro De San Marcos San Marcos Que la palabra dice Que cuando Estaba Jesús Hablando con los fariseos Oiga esto Los fariseos Se enojaron Porque los discípulos De Jesús No ayunaban Te recuerdas Ese escenario Los discípulos De Jesús No ayunan Ustedes son una gente Que comen demasiado Parece que eran Puerto riqueños Gloria a Dios Si al nombre del Señor Yo digo eso Porque soy puertorriqueño Nadie se enojó Gloria a Dios En esta hora Ustedes son Comen mucho Siempre están bebiendo Siempre están De fiesta en fiesta Siempre están Sentando con los publicanos Es aquí Donde podemos ver algo Que los fariseos Eran antisociales Mas Jesús Era vinsociar Es aquí Donde me molesta Hombres de Dios Que no abrazan A nadie Que dicen No me toque Porque se me va La unción Mi arma Te alaba a Dios En esta hora Quieren que lo me Entre por la puerta Del frente Que todo el mundo Lo vea Llegó el hombre de Dios Pero después del culto Tienen que sacarlo Por la parte de atrás Que nadie me toque Se me fueron Las gente Mira mi hermano Yo no quiero una unción Que cuando la gente Me tocan Se va Es una unción Como de achipi chapi ¿Verdad que si? Mi arma te alaba a Dios Yo quiero la unción De Pedro Que con su sombra Se sanaba a los enfermos Mi arma te alaba a Dios En esta hora No, no, no Diga el que está a tu lado No seas antisocial Por favor No te hagas más espiritual Que todo el mundo Tú te bañas Yo también me baño Cuando tú te levantas Por la mañana También la boca apesta Por favor No te hagas tan espiritual No, no, no No quieren alabarlo ahora Por favor Tú sudas Yo sudo también Come on Por favor Llegó el hombre de Dios Por favor Ay Señor Sentí la presencia Por favor Diga el que está a tu lado Por favor Por favor Diga el que está a tu lado Déjate de cosas Déjate de tantas cosas Mi arma te alaba a Dios ¿Cuánto dicen? Amén Y Jesús no le gustaba eso De ser antisocial Estaba en todas las fiestas Estaba en todas las bodas Es más Cuando levantó el hombre Que estaba cerca Del pozo de Betesta Dice ya Jesús subía A una fiesta Siempre estaba en todas las fiestas Jesús Alaba Siempre estaba comiendo Pásame el arroz aquí Gloria a Dios Es que estaba Y era conectado Directamente con el Padre Y cuando llegan los fariseos Pero que es lo que está pasando aquí Que es lo que pasa Jesús le dice Mira te voy a declarar algo Número uno Mientras el amado está No hace falta ayuno Pero llegará momentos Un día ayunarán Para aquellos que ya no creen En el ayuno Gloria a Dios Llegarán momentos Que ayunarán Pero le declara algo No puedo poner nuevo vino En odres viejos Y el problema de ustedes Que ya ustedes están viviendo Un estilo de vida Y están tan encerrados En un sistema Que no puedo depositar en ti Lo que yo anhelo Hello Porque ya tú piensas Que conoces a Dios Y de aquí Dios no sale De este amor de Dios No se mueve Y somos rápidos Para decir Eso no es Dios Eso no es Dios Eso no es Dios Son rápidamente Para señalar Y decir Eso no es Dios Y tenemos que tener cuidado Con eso Gamaliel le dijo Juan Pablo No sea que atacas algo Que es de Dios Mi arma te alaba Dios Porque lo que es de Dios Permanece Dale tiempo Mi arma te alaba Dios Como yo sé Como yo sé Que un creyente Es un hombre O una mujer de Dios Porque permanece Mi arma te alaba Dios Vienen las tormentas Pero permanece Vienen los ataques Pero permanece No me impresiona Tus lenguas No me impresiona Lo mucho que oro Yo quiero verte Después de la prueba Con la mano arriba Alabando Alabando La gloria de Dios Eso me impresiona Eso es lo que me impresiona A mi Verte después del ataque Si todavía Lo puede adorarlo Eso es lo que Si me impresiona No es la manera Que hace fuego Descender del cielo Porque Elías Hizo descender fuego Del cielo Hizo llover Detuvo la lluvia Y la palabra De una mujer Lo hizo correr Alaba Soy el fueguito tuyo Y tu lluvia No me impresiona Me impresiona Tu firmeza Tu perseverancia Tu carácter Alaba Ya no se habla De carácter Ya no se habla De perseverancia Todo el mundo Quiere un cielo Pero nadie Quiere un carácter De Dios Ay papá Mi arma Te alaba No sé Lo digo Lo digo Lo digo Tú sabes El problema De este tiempo Tú sabes Y para muchos Quizás Esta es una palabra Mala Y disculpe Si te ofende Pero ya la gente No quieren Someterse Ya hablé malo Hablé malo Verdad que si Hablé malo Ya la gente No quieren someterse ¿Por qué? Porque el pastor Debe de entender Que yo tengo unción Déjame bajarme Aquí Gloria a Dios Es aquí Donde me agita Esto Sabe Que hay una unción Que fluye Para aquellos Que se someten Sabes Que predicas Con más autoridad Cuando te someten Mira mi hermano La Biblia dice Que Jesús Siendo el Hijo de Dios Se sometió Al bautismo De Juan el Bautista Y cuando Jesús Se sometió Al bautismo De Juan el Bautista La Biblia dice Que los cielos Se abrieron Y una paloma Descendió Que era el Espíritu Santo Y salió una voz Del cielo Que dijo Este es Mi Hijo amado El cual tengo Complacencia Cuando tú te sometes Al ministerio De otro hombre Los cielos se abren Oh mi arma Te alaba Dios El Espíritu desciende Y Dios dice Este 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 es mi Hijo Alábalo Si os andan Derramando la basada Alábalo Si quieren esta tarde Ay mi alma Te alaba Avanzanda Que asonda Diga el que está a tu lado Lo que hace falta Lo que hace falta en este tiempo Es sometimiento Lo que hace falta en este tiempo Es firmeza Lo que hace falta en este tiempo Es carácter Lo que hace falta en este tiempo Son hijos de Dios Lavados con la sangre de Cristo En espíritu En espíritu En espíritu En espíritu En espíritu Y en verdad La gente habla de la fe de Abraham Pero nadie habla del sometimiento De Isaac Oh mira Dios probó la fe No mi hermano Ya la fe Ya estaba manifestada Cuando el dijo Subiremos Y bajaremos juntos Lo que Dios Estaba probando En ese monte El sometimiento De Isaac Si se deja apuñalar Porque si puede someterse A su padre De esta manera Yo sé que se va a someter a mi Muchas veces Dios le dice al líder Que no predique esta semana Y tu te enojas Y es Dios sabiendo Si te somete Que es lo que te gusta más El ministerio O someterte a Dios Se me fueron las Voy para acá Voy para acá Y muchas veces Suceden cosas En nuestra vida Y Dios quiere saber Con que está más comprometido Si está comprometido Solamente Es que soy ministro Es que el tiene que entender Es que soy el ungido De llevar Es más Tengo más emoción Que el Predico mejor que el Cuando yo canto La gloria Cae Lleno de espíritu Donde Mientras Jesús Habla a los fariseos Que sucede Le interrumpe Jairo Esto no está sucediendo Esto no está sucediendo Por suceder Dios va a usar La experiencia Y la resurrección De esta muchacha Para establecer Para establecer un principio Bíblico Es aquí cuando tú ves La historia de la hija De Jairo Y la historia de la mujer De flujo de sangre Tú tienes que notar Algunas cosas Lo primero que tú notas Que Que esta mujer Tenía un flujo de sangre De 12 años Y la niña Que estaba enferma Tenía 12 años Dejando entender Una cosa El mismo año Que esta mujer Cayó enferma Fue el mismo año Que esta muchacha Nació Que es lo que tú Estás haciendo A Dios Que es lo que tú No estás tratando De revelar Es aquí donde El Espíritu Santo Me ministra Y dice Que la mujer De flujo de sangre Representa Un pacto viejo Y la hija De Jairo Representa Una generación Nueva Y yo dije Enséñame Señor Y Dios me decía Notas algo Cada año Ella derramaba sangre Que es lo que tú Me estás diciendo En la ley Todos los años Se derramaba sangre Enséñame Jesús Enséñame Esta mujer De flujo de sangre Representa El pacto de la ley Todos los años Los sacerdotes Entraban En el lugar santísimo Tomaban el cordero Y que hacían Derramaban Sangre Así era Que el pueblo Era perdonado Todos los años Se derramaba sangre Pero entiendas algo Cuando Dios Establezó la ley La estableció Como sombra De la gracia El mismo tiempo Que Dios Estableció la ley Estaba estableciendo La gracia El mismo día Que esta mujer Cayó enferma Es el mismo día Que nació Esta muchacha Yo quiero que tú me sigues Que nos vamos a ir Profundo en esta tarde No quiero que nadie Se me pierda Porque ahora tú ves Que esta mujer Tiene un flujo de sangre Y Jesús Mira mi hermano Mira lo que está sucediendo Hay una conversación De nuevo vino Pero hay otros viejos Ahí él es interrumpido De un hombre Que dice Mira lo que este hombre Dice Le ruega al Señor Y le dice Entra en mi casa Hay una generación Que se levanta Todos los días Diciendo Señor te ruego Que entres En mi casa Yo creo que hay una generación Que se levanta Por las mañanas Clamando ante la presencia Del Señor Señor Entra en mi casa Hay algo dentro de mí Que te pertenece Pero se está muriendo Mi arma te alaba Dios Hay un ministerio Dentro de mí Que tú has depositado Pero se me está muriendo Hay una unción Que está dentro de mí Pero que se está muriendo Pero te ruego Entra en mi casa Para levantar Lo que se está muriendo Para restaurar El ministerio Que lo estoy perdiendo Para restaurar La unción Diga el que está a tu lado Quiero que entre dentro de mí Yo quiero que entre dentro de mí Hay algo dentro de mí Que dice Hay algo más Hay algo más que esto Hay más poder Hay más gloria Hay más unción Hay más fuego Hay algo más Era principal de la sinagoga Era un hombre de Dios Que reconocía Hay algo que está pasando En mi casa Te ruego que me entres Es aquí Perdón Que Jesús Ven aquí ángel Él es ángel Pero iba a ser Jesús Es aquí Donde si tú tienes el tiempo Vete al capítulo 15 Del libro de números Ahora no Pero cuando tenga el tiempo Anótalo Y puede ir al capítulo 15 Del verso 28 Para adelante Habla que Dios hace un mandato Le dice al pueblo de Israel Pueblo de Israel Yo quiero Que haga unos pasuelos Unos Franjoses No sé cómo decirlo Pero lo que sí estaba hablando Era de esto Le dice Póngale en cada esquina De sus vestidos Y va a representar dos cosas Número uno Esta parte Significa los nombres de Jehová Jehová Rafa Jehová Nisi Jehová Ra Jehová Shama Noten bien Que está en cada esquina Cada esquina Cada esquina Y esto aquí Representaba que Los mandamientos de Dios Recuerda donde David le dice Que los fariseos Extendían Estaban hablando de esto Le gustaban extender eso Para hacerse que Tenían más mandamientos Que los demás Y cuando caminaban Los fariseos Andaban Para que todo el mundo Le viera Alaba Mi arma te alaba Dios Para que vea Yo si estoy metido En la verdad Alaba Gloria a Dios Yo si tengo palabras Yo si tengo palabras ¿Por qué le faltaba? Le faltaba espíritu La palabra dice Que la mujer tocó ¿Qué? El borde de su manto Yo sé que ustedes Ya saben eso Me están mirando Ya yo sé Eso Pero oiga bien Ella toca ¿Qué? El borde del manto Y realmente Cuando ella toca esto Jesús dice ¿Quién me ha? Ahora Ella tocó esto Y Jesús dice ¿Quién me ha? ¿Cómo es posible? Si ella tocó esto Jesús dice ¿Quién me ha? Porque esto representaba ¿Qué? Los mandamientos Estos de Dios Esto representaba ¿Qué? La palabra de Dios Si toca la palabra Tú estás tocando ¿Por qué? Porque en el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Cuando ella tocó Cuando ella tocó La palabra Ella tocó La palabra ¿Qué sucede? Sentí virtud Salir de mí Ella toca la palabra Y recibe espíritu nuevo Ahora Miren lo que sucede A tocarla ¿Qué pasa? Se detiene El fluir ¿De qué? De la sangre Cuando llegó Jesús Se detuvo ¿La qué? La ley El derramamiento De sangre ¿Por qué? Porque Jesús Iba a derramar Su sangre Una vez Y por toda Mi arma Te alaba Dios En esta presión Oh Diga el que está A tu lado Le doy gracias A Cristo Por su sangre Ya no tengo Que derramar sangre Él ya la derramó Gloria sea El nombre del Señor Oh Gloria Siento la unión aquí Sobre que La sangre se detiene El pacto viejo ¿Qué? Se detiene Se para Ya no hay fluir De sangre Pero ¿Qué sucede? Que ella Sortó la palabra Y ahora tiene espíritu Pero ya no tiene Palabra Por eso Jesús Sigue Caminando Y armate al abadío Cuando llegó El bautismo Del Espíritu Santo Algo sucedió En el libro de Hechos Recibieron todo El Espíritu Santo Y se levantó Una generación Llena del Espíritu Y de palabra Cuando llegó El avivamiento En Azusa Algo pasó El avivamiento Azusa Abrió las puertas A un mover del Espíritu Y en todos los cultos La gente Estaban hablando en lengua En todos los cultos La gente se estaba moviendo Ahí se funda El movimiento Pentecostalismo Pero sucede algo Mientras había Más manifestación De poder Comenzaron a meterse Ciertas divisiones Y la gente Querían de una manera Y la gente Querían de otra manera ¿Por qué? Porque había Farta de qué? Palabra Por eso La denominación Más dividida Es la denominación Pentecostal Ouch Alaba Y yo soy Pentecostal Nadie me pide piedra Por favor Nadie me tira ¿Por qué? Porque todo el mundo Quiso No es así Es así Es así Y había ciertas congregaciones Que se levantaban No en la verdad Sino por causa De una manifestación Y es un peligro ¿Por qué? Porque ya los cultos No eran dirigidos Se convirtieron En cultos místicos Tira la agua Tírate en la agua Y vas a recibir Tu milagro Toma la rosa bendita Míjame a ti Alaba Dios Ya no era algo espiritual Era algo místico Por eso se levantó El otro extremo Extremo Atacando una cosa Se detuvo una cosa Nadie quería ayudarme A él Eso se levantó Una generación Atacando todos Los falsos moveres Pero a la misma vez Se detuvo El mover del Espíritu Santo Que él quería Pero mientras Todo esto Está sucediendo Mira lo que sucede Esta mujer Detiene a Cristo Recibe el milagro Pero cuando ella Recibe el milagro La niña muere Oh gloria a Dios Ahora Jairo está diciendo Avanza Jesús Avanza Que se va a mover la nena Se va a morir la nena Vente Jairo Vente Jesús Vamos vamos Viene esta mujer Hay un espectáculo Detiene a Jesús Y Jairo está Vamos Jesús Se me está muriendo la nena Se me está muriendo la nena Avanza Jesús Avanza Y mientras esto Está sucediendo Jairo sudando Porque la nena Se le está muriendo Esta mujer Gracias Señor Y Jesús Ay Dios mío Cómo es posible Jairo está diciendo Cómo es posible Esto está sucediendo Y llega el siervo de Jairo Jairo It's too late Ya se murió la nena Cómo se siente Jairo Si no fuera por esta mujer Aleluya Es aquí cuando me molesto Cuando hay gente Que se regocian Tanto en su avivamiento Que se olvidan De los demás Oh gloria a Dios Es aquí donde me molesto Cuando hay gente Dice Si tú no lo quieres Es tu problema Pero yo quiero el mío Es aquí donde veo Gente como La palabra nos declara De aquello que ese hombre Estaba ahí en el piso Está completamente inmóvil Y nadie lo ayudó Meterlo al pozo de Betesda Todo el mundo quería su milagro Y se olvidaron de los demás Oh aleluya Diga el que está a tu lado Yo te voy a ayudar También en esta noche Los dos vamos a salir bendecidos Los dos vamos a salir restaurados Los dos vamos a salir Con una sonrisa en la boca Los dos vamos a salir Con la mano arriba Por favor no te goces La vida dice llorar Con los que lloran Se te olvidó ese verso De la Biblia Que estaba ahí también Y vemos todo el mundo Llorando Ay La persona ahí llorando Y tú Ahí gritando En el piso lloró Tú en tu bendición Tú en tu mover Tú en tu gloria Y hay alguien Que se está muriendo A tu derecha Sabía que no todo el mundo Que llega al culto Llega contento Sabía que hay gente aquí Que llegaron al culto Arrastrado Sabía que hay gente En este servicio Que dijeron Señor si tú no me hablas hoy Yo no sé lo que voy a hacer Sabía que hay alguien A tu lado Que muchas veces Lo que está esperando Que alguien le diga Sabes que Yo te amo Sabes que Yo estoy a tu lado Sabes que No te apure Es aquí donde me molesta Cuando vemos gente Diciendo sus cargas Señor tengo un problema No tengo el dinero De la renta No te apure hermana Voy a llorar Mi arma te alaba Dios en esta Yo voy a llorar por ti Mi mamá Me voy a meter en 40 No 40 Dale el chavo para la renta Cuanto pueden alabar a Dios Dale el dinero Que ellos necesitan Si tienes dos vestidos Dale uno Si piden paz Dale de comer Si necesitas un lugar Descanse aquí Voy a orar por ti Pero mientras esto sucedía Había una niña Había una generación Mientras habían otros gozándose Mientras habían otros brincando Mientras habían otros danzando Había una generación Que se estaba muriendo Yo voy a pedir que mi esposa pase aquí O aprendí algo Y aprendí que De un hombre de Que hablaba en la televisión En TVN Que habló con un judío Y decía que era la costumbre Que cuando Moría ese alguien Habían aquellos Que encubría a la gente Que habían muerto En el talí Yo voy a pedir que mi esposa Ahí Bien nice Se acueste ahí Gloria a Dios Diga el que está a tu lado Ya está terminando el predicador Ya está terminando el predicador Gloria a Dios En esta hora So Se decía que Había una costumbre Entre ciertas familias Que 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 cuando alguien muriese Oiga bien Este era un principal De la sinagoga Este era un principal De la sinagoga Era un líder En la sinagoga So se cree Es posible La Biblia dice No añade ni quite Es posible Que le habían envolvido En el talí Que sucede Que mientras otra Se estaba llenando Del espíritu Había una generación Envuelta en la palabra Que se estaba muriendo Oh mi alma Te alaba Dios Había una generación Que tenía verdad Pero mientras este mover Del espíritu Se manifestaba Se estaba muriendo La verdad Se estaba muriendo Una generación Que quería saber Más de Dios Que tenía Más hambre De Dios Que había Que deseaba ver Lo que nunca había visto Experimentar Lo que nunca había experimentado Pero que sucedía Que este mover viejo Estaba deteniendo El maestro Sabía que hay ciertos Moveres Que te detienen Cada vez que tú Le dices al Señor Ya Dios No se mueve Como se movía antes Tú detienes El maestro Cada vez que tú dices Ya Dios No toca Como tocaba antes Ya Dios No sana Como sanaba antes Dios no liberta Como liberta antes Yo quisiera Que Dios Se moviera Como se moviera antes Yo quiero que Dios Me toque Como me toca antes Tengo que decirte algo Si ya Dios No te toca Como te tocaba antes Es porque te quiere Tocar en otro nivel Mi alma te alaba Dios Y muchas veces Hacemos un altar Mira la Biblia dice Que cuando descendía El maná En el desierto Quisieron hacer un altar Cuando vieron La vara de Aarón Quisieron adorar La vara Cada vez que el pueblo Miraba una manifestación Del Espíritu Querían hacer un altar Y decía De aquí no puede haber Más grandes cosas Que esto No puede haber Más maravillas Que esto Pero yo vengo A decirte Que esta generación Tiene el privilegio Que en esta generación Ver a Dios Como nadie lo ha visto Experimentar a Dios Como nadie lo ha experimentado Dale gracias a Dios Que tú no naciste En los ochenta Dale gracias a Dios Que tú no naciste En los ochenta Que naciste en este tiempo Porque la Biblia Dice que la gloria Postrera Siempre será Mayor que la primera Es un principio Bíblico Es un principio Bíblico Que Dios Siempre hará más Es un principio Bíblico Que la gloria Postrera Será mayor Que la primera Es un principio Bíblico Que Dios Hará más Maravilla Pero tú estás sujetado A lo que Dios hizo Y como Dios se movía Y como Dios levantaba Y mientras estamos viviendo De las pasadas experiencias Hay una generación Que se está muriendo Como me dijo un pastor A mí Muchos años atrás Israel Eso de un último avivamiento Eso no es real Lo que Dios Quiso hacer Ya lo hizo ¿Sabe como eso Choco a un joven De 19 años En ese tiempo Tenía 19 años Y tú dices Pero ¿Por qué nací ahora? ¿Por qué no nací En esos tiempos? Y todos los días Se oye A predicadores Del altar Ya no se mueve Dios Como se movía antes Eso es tu concepto Y tu opinión Esa es la manera Que tú ves las cosas Pero todos los días Veo cosas grandes En Dios Todos los días Veo a los enfermos Ser sanados Todos los días Veo a los muertos Ser resucitados Y hay una enfermedad Que se ha metido En el pueblo Y esa enfermedad Se llama el pasado Yo quiero predicar Como predicaba antes Yo quiero cantar Como cantaba antes Yo quiero danzar Como danzaba antes Pero la Biblia dice En Ecclesiastes Aquello que fue ya es Y lo que ha de ser Fue ya Y Dios restaurará Lo que pasó Yo vengo a decirte Si no predica Como predicaba antes Gloria a Dios Porque va a predicar Mejor mi alma Te alaba Dios Si no canta Como cantaba antes Diga gloria a Dios Porque va a cantar mejor Si no siente Lo que se sentía antes Dale gloria a Dios Porque va a sentir Lo que nadie ha sentido Es hora que Dios dice Talita cumi Levántate generación Levántate iglesia Levántate pueblo de Dios En espíritu Oh pero señor Porque la muchacha muere Porque ella muere Porque la enfermedad Tenía que morirse con ella Cuando ella murió La enfermedad murió con ella Pero cuando Dios la resucitó La enfermedad se quedó muerta Yo vengo a decirte La crítica que te mató Cuando te mató Murió contigo Oh mi alma Te alaba Dios El bochinche que te mató Murió contigo Pero ahora he resucitado Y ahora puedo decir Lo que me mató antes No me puede matar otra vez Lo que me mató antes No me va a detener otra vez He resucitado He resucitado Diga al que está a tu lado Resucita 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 Oh mi alma Te alaba Dios Oh gloria Sea el nombre del Señor Hay gente que dice ¿Por qué cayó mi ministerio? ¿Por qué cayó lo que yo tenía? ¿Por qué se detuvo Lo que Dios estaba haciendo conmigo? Porque al morirte Usted Se murió lo que te estaba deteniendo Se murió la crítica contigo Pero ahora tú has resucitado Y tú le puedes decir Gente ya no me duele Ya yo morí Critícame lo que quieras Pero ya no me duele Ya yo morí Habla como tú quieres hablar Ya no me duele Ya yo morí Digan lo que digan de ti Iglesia de Jesucristo Que te señalen Que digan que tú no sirves para nada Hay gente que dice Oh es que está muerto Míralo está muerto Míralo Mira esa juventud muerta Mira esa juventud muerta No No está muerto Solo duerme ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Y yo vengo a decirte Tú no estás muerto Tu ministerio no está muerto La unción todavía está ahí El ministerio todavía está ahí El fuego todavía está ahí El cumplimiento de lo que Dios te ha prometido Está ahí como quiera En el que está a tu lado Yo no estoy muerto Quizá me dormí Quizá cerré los ojos por un segundo Quizá comencé a roncar un poco Pero hoy me levantaré Oh gloria Hoy me levantaré en el espíritu Oh mi alma Te alaba Dios Yo quiero ver cuánta gente Aquí en la Biblia dice Me levantaré en el espíritu Y me levantaré en la verdad Levanta esa mano y grítalo Me levantaré en el espíritu Me levantaré en la verdad Póngase de pie y grítalo Me levantaré en el espíritu Me levantaré en la verdad Me levantaré en el espíritu Me levantaré en la verdad Me levantaré en el espíritu Y me levantaré en la verdad Levanta esa mano arriba La generación que Dios levanta en el espíritu Manos arriba La generación que Dios levantará en el espíritu La generación que Dios levantará en la verdad Tú no estás muerto nada Tú no estás muerto nada Derramando Jóvenes ustedes no están muertos nada Mujer de Dios que el enemigo ha atacado Usted no está muerta Hombre de Dios tú no estás muerto Levántate en esta tarde Levántate en esta tarde Hay dos o tres que quizás tienen que levantarse en esta tarde La generación que Dios levantará en la verdad